Muy bien, muy bien Mira, mira, mira A ver, vamos, por aquí Qué contento estar aquí, eh Aquí está muy frasquito Tú ahora apunta ahí también con el baile ¿Vale, Claudia? Ya, a ver, muy bien, mi bordo, muy bien Hola Blackie Hola, mi chico Sergio Hola, mi vida, hola, cuánto tiempo Que ya está bueno, mi bordo Me voy a poner allí, por lo menos para cogerle la cara Es que sabes que esto es un poco Es lo que quiere es la comida de los gatos, tía Ese es Robin, ese es Robin Mira, él busca la comida, nada más Mira, Robin, mira, Robin Robi que roba Este es Robin, que es muy bueno, ¿verdad? Él es muy bueno, muy cariñoso Aquí sí está Mira qué guapo Hola Ay, mi Robin, qué cosa más bonita Pero él le da lo mismo, ¿verdad, cariño? A ti, tú lo que quieres es un buen plato de comida, ¿verdad, mi amor? Lo mismo te da a ti, Robi, que roba Míralo Este le podríamos quitar perfectamente el bozá ¿Se lo quitamos? Venga, vamos a quitarle el bozá para que él pueda comer Porque se corta muy bien Está muy gordito Le hace falta estar a régimen Eh, lo que quiere es la comida Hola, Robi Míralo Pero eso no se puede comer Porque tú estás a régimen Eh, estás a régimen, mira Ah, estás a régimen Sí Mira, mira, mira Esto como los que van Con perbillo también Los que van a la clínica Bucsinger Y luego van por ahí a los A ver, claro A los chiringuitos y se hartan Pues este es igual Bueno, pues llévatelo para allá un poquito Eh, no quiere Eh, le da lo mismo a los gatos Venga, gordito, vamos, hijo Venga Que eres muy gordito y muy guapo Muy gordito y muy guapo Muy gordito y muy guapo Venga Este con los gatitos Venga Sergio Venga, hijo Pero vamos a poner que este gatito también es muy bueno con los cachillos No, no, no 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 No, no Precioso Que bonito eres Venga, Rosita, ahí A que no quedan tres Venga Mira, mira Pegándole Eres malito Pegándole al pobre Venga, por aquí también También le pegan No Este es el Venga Venga, vamos, Sergio Venga Venga, muy bien Muy bien Papillo es muy bueno Muy bueno Hasta luego, cariño Vale Esto siempre es justo Venga, vamos a ver Venga 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 Venga